Lunaria y Mitrox decidieron hacer una colaboración trayendo a vosotros como participantes con la idea en mente de hacer un Next. Ese programa de la MTV donde consistía en un teen dating show en el que un grupo de 5 chicas o chicos se suben a un autobús para tener una cita y conocer a otro chico o chica. Pero aquí no hay autobús. ¿De qué va a tratar esto? Va a ser de que nosotros, Lunaria y yo, vamos a ser cupidos por así decirlo. Vamos a intentar como unir a dos parejas. A ver, esto se supone que son tres citas, tres pruebas, ¿ok? Tres citas. Cada una va a tener una diferencia. La primera va a ser una sección para conocerse donde ustedes van a poder hablar durante unos 7, 10 minutos. Y aquí se van a poder hacer preguntas comunes, así como hablando, normal. Conocerse un poquitito. Sí, conocerse. Y nosotros, nosotros de repente podemos interrumpir con una pregunta. Puede ser normal o incómoda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona no le gusta la otra persona? Esa persona tiene el derecho de decir next. Al pasar esa primera cita, va a haber una segunda cita. ¿Pero de qué se va a tratar esta segunda cita? Se va a tratar de una cita intensa e incómoda. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba de si lo incómodo lo hace sentir como más, que haya más química o chavo. Sí, porque si que no ponemos las manitos al fuego, como que igual va a morir el romance al tiro. Y hay una tercera cita, que esa sería como la final, que es algo como más instantáneo. Tipo, se hacen preguntas rápidas entre las dos personas y son preguntas durante 5 minutos. Tipo, ya, café o té. O café o leche. O te gusta, no sé, tal cosa. ¿Qué música te gusta? Cosas así. ¿Queso? ¿Aló? ¿Queso? ¡Hola, Queso! ¿Cómo estás? Hola. Hola. No tengo cabra, así que no hay problema, ¿verdad? Está bien, está bien. Sale un iconito. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Busca que me entienda. No. ¿Los quesos hablan en otro idioma? Hola. Tienes que... Hola, buenas noches. ¡Uh! Hola. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo se encuentran? Bienvenido. Le presento a Don Queso. Aquí está Queso. Consulta, ¿los dos están de acuerdo con tener una cita? Siempre y cuando sea en H. ¿Sea qué? ¿Quién? En H. En el Age of Empires. Así es. ¿Le gusta Age of Empires, estimado? ¿Ancuni? No, yo juego Balboa. Ah, no. Ya se terminó esto. Ya. ¡No! Fue bonito, me trasló. ¡Oh, espérate! ¿Se cayó? ¡Se conectó el queso! ¡No! Se hizo la automatación. Eh, cuéntanos un poquito de sobre ti. ¿Qué tal? ¿Qué busca usted en una pareja? Que juegue Valorant. ¡Oh, no! O sea, con el queso era, pero nada. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me presento. Un gusto. Consulta, ¿estás de acuerdo con tener una cita? Te voy a ser honesto. Venía buscando otra cosa, pero no le voy a decir que no. En plan, busco compañía, busco ampliar mi círculo social. Ayuda, estoy más o menos con la chucha. Ayúdame. No, no, no voy por, no voy por los Onix. If you know what I mean, guiño guiño. Pero, un buen amor, una compañía, un buen amigo no está mal. Mira, mira. Vale, Ancuni, ¿qué opinas tú? Opino lo mismo. Mira. Ya está, empezamos bien. Al menos ya bromaos más que el queso, así que por ahí. Así que eso. ¿Puedo empezar yo? ¿Puedo empezar por una pregunta muy trivial y muy potente? Sí, dale. A ver. ¿Tangananica o tanganana? Uy, nos pusimos polírico al tira. ¿Lo pones? Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Hasta como la cámara y todo. Mírame a los ojos. ¿Tangananica o tanganana? ¡Ole! Bien. ¡Perfecto! ¡Lo vemos bien, eh! Ya está, empezamos bien. Pero, en fin, casos aparte. Y nada, o sea, no soy muy de jugar en juegos así en plan el Call of Duty, cosas así. Pero, ni está mal, ¿sabes? O sea... Bueno, un futuro a lo mejor. Muy bien. Y aparte del Age of Empires, ¿qué juega el estimado? ¿Has jugado a BGM Empires? Yo no he jugado el Age. ¡Uh! Ok. ¿Pero jugar a BGM Empires? Pero sí juego el Genshin. ¡Oh! Pues ya está. Yo no le sé al Genshin, pero sí que tienen buenos fotos, así que... Cualquiera sea lo buena china que me mencionen, yo feliz. Menos las caritas chicas, esas no. Todos tienen buen fotos. Bueno, Shanglin... Yo no quiero decir nada, pero Shanglin... Bueno. Ahora mismo, si no escuchan nada, ya está sonando la puerta del FBI, viniendo por mí. Mientras no menciones a Kiki, todo está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya pasaron siete minutos! Ok, es el momento de la segunda cita, ¿no es cierto, Mitrox? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Esta cita se trata de nosotros hacer preguntas incómodas entre ustedes, ¿ok? Entre ustedes. Nosotros vamos a hacer las preguntas y ustedes tienen que responder. ¿El tamaño importa? Lunaria, yo queriendo yo llevaré esto lo menos homosexual posible y sales tú con tus mamadas. Dios mío. Pero en contexto de entre nosotros o en general. No sé, yo estoy leyendo el guión que me dio el Mitrox. Sáqueme de pistola a la espalda. Bueno, ¿importa? ¿No me ha contestado? No. ¿No? No importa. No, punto. No y puntito al final. No. Ok. Por problemas técnicos, tuvieron que pasarse a Discord. ¿Y qué pasó con el buen de recién? Pucha, se canceló, güey. No sabemos su Discord, güey. No, no sabemos. Es que entró, no. Lo lamentamos mucho, güey. Estaba muy bueno. Me, me, me le ha gustado. Sí, está rechistoso la vuelta, chingüey. No, yo quiero que vuelvan. ¿Está ahí? Espera, de que me da vergüenza esto. Hola. Hola, con confianza, con confianza. Oye, consulta, edad de ambos. 25. Yo tengo 15, o sea. ¿Cómo? No, 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 no. Chau, chau. Eh, ¿qué cosa? Uy, le llaman a comer. Por eso mismo, amigo, quiero amigos. ¿Se puede? Ay, espera. Espérate que tengo mucho ruido en mi casa. Espérame un segundo. Eh, Mitrox, ¿a quién trajiste? No me sé que era tan chica. Mitrox, ¿a quién trajiste? Eh, mayores de edad, diría yo nomás. Bueno, bueno. Está bien. Sí, está bien, cuídense. Te queremos mucho, Conay. Gracias. Adiós. Chao. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos años tienes? Dino al tiro. Tengo 20. Nah, ya, ok, ya, fui quieto, tranquila. ¿Están de acuerdo con tener una cita? Sí. Yo sí. ¿En qué trabajas? ¿Qué trabajas? No, me caería. Alimentos, aceites y todas esas cosas. Ah, qué rico. ¿Me das? Bueno, dale. ¿Cuánto quieras? ¿Y vos en qué trabajas? Yo no trabajo, yo estudio. Ah, bueno. Entonces, digamos que te puedo ayudar con el tema de los estudios. Sí, ¿me puedes mantener? Con gusto. ¿Qué? O sea que, ¿puedes ser mi chugar daddy? Con chugar daddy. ¿A cuál más o menos juegas? Eh, juego League of Legends. ¿Tú? ¿Qué, May? Uni. Me quedo. Respondele, respondele. ¿Ago dialco? Ja, 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 ja. Odio a las Mayumi, las odio con mis video. No. Ja, 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 ja. ¿Y tú qué eres? ¿Yasu? No, ni a palo, ya subo, ni te lo toco con un palo, lo odio ¿Pero me puedo subir a ti? ¿Qué? Listo, listo, ya fue A que game Loli jugamos ¿Cómo te has puesto a Lola? No, ¿qué opinas de él? ¿Tú crees que seguiría como a la siguiente cita o next? Me encontré como muy tímido, así que next Se intentó jugar a Lola, ¿no? Sí Listo, men El agua es re piola, me encontró soporte No, bolsito, me rompieron el corazón Primer corazón roto, güey Primer corazón roto No me convenció Siguiente Hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? Bien, bien Ya Oh, tiene cámara Oh, tiene cámara Hola Vale, vale Bueno, igual no está escuchando mucho, está hablando con un güey, así que primero, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Dani, ¿y tú? Puta, me llamo Daniel también, de hecho No Daniel cuadrado Luna, te toca A ver, ya ¿Ves porno frecuentemente? Ese sentir tan rápido y tan corto Es que es una respuesta sincera al menos ¿Y tú, Dani? No escuché a alguien casi Dijo, hizo así Así Asintió muy rápido, muy piolamente ¿Y tú, Dani? Eh, yo a veces, a veces, a veces Veo gente a veces No, mentira No, no veo, no veo No veo, no veo Sí, esta es la última Esta es la final Esta va a durar aproximadamente No, no aproximadamente Va a durar cinco minutos, ¿ok? Ya Y es una sección de preguntas rápidas entre ustedes Y tienen que preguntar y responder rápido Ah, pero sí Perros o gatos Tengo un gato, así que gato ¿Con cuál palabra te describirías? Ah, pero es que se va muy en vivo Y no sé Supongo que Amargado, no sé Es Julián Keonista No sé cuántos pretendientes tenés No sé qué mierda preguntar, Julián Eh, muchos Sí, a mierda ¿Tu estilo de ropa o tu estilo de vida Cómo lo definirías? Eh, gótica culuna Uh, es de la mierda Tu mayor miedo ¿Tu mayor miedo? Sí A veces la muerte, supongo Uh ¿El peruano? ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Qué? Supongo que Que Si soy peruano ¿Qué es el chat? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat? ¿Qué es el chat? ¿Habéis mandado a ver ¿Alguna vez nudes? Oh Sí ¿sí? ¿sí? ¿qué? ¿cuántas veces? te refieres como veces así literal, así como literal un aproximado pero es que te refieres como por persona o literal enviar el mensaje, ¿cachai? con una persona le mandaste una persona con una persona bueno, ya te devuelvo la pregunta, ¿han mandado ni eso? no, nunca ¿te han dejado alguna vez la frianza? es que no me he declarado muchas veces, entonces ¿me quieres correr el riesgo? es que ni siquiera lo he hecho bueno, va a sonar así como LOL pero tampoco he tenido la necesidad hemos llegado a los 5 minutos así que es momento de la decisión final ¿pasan a la final entre ustedes dos? o next y tú primero ya, yo paso paso a la final Dani igual, paso a la final ya gracias se pudo se pudo se pudo una pareja después de todo ese esfuerzo pudo una parejita finalmente se acabó ya no eso sí hay más gente te voy a decir que sea más corto y que solamente haya un next por persona sí sí yo diría que sean 5 minutos en todo dale porque si no se me van a elaborar no, sí, opino lo mismo opino lo mismo ya vamos a ver reducir ahora gente cita reloaded cita ya ya rau no 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 Gracias.